¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y ¿adivináis dónde estamos? ¡Claro que lo ha dicho! Voy a quitar la música, permiso. ¿Adivináis dónde estamos en los retos de la muerte 3? Aquí tenemos a el loco Isaac. ¡Qué gran tío! Tengo que llamarle o hacerle algo porque me ha encantado. ¡Mirad lo que pasa! ¡Ja, ja, ja! Si, un troll. No, en serio. Supongo que habrá que ponerle el supervivencia o algo. A ver, ¿ves? Tenéis que buscarle en Youtube, es lo que sabe. Bueno, explico. Vamos a hacer esto. Ya lo... No hay más que explicar, ¿no? Son retos. Nada, nada, es lo que sabe. Búscarle aquí. No me preguntéis por qué es su username. No puedo cambiarlo. Ah, pues mira. Tenía dudas en el anterior vídeo. No usa el señor Gamemodel, señor Gamemodel. A menos que en serio lo necesites. Solo sirve en la versión 1.72 de Minecraft. No destruyes bloques, al menos que te lo indique. Juan Pacífico hasta que te lo diga. ¡No te diviertas! Hola y bienvenido a los retos de la muerte, a la venganza del loco Isaac. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, digamos que este estado no dura, porque ya lo verás. Te he estado observando y has dejado a mis mapas como si fuera un juego para niños. Pues decidí tomar venganza y esta vez no seré tan piadoso. Pondré a prueba todas tus habilidades y te enfrentarás a tus peores miedos. ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Ya! Seguimos uno de... ¡Reto 1! ¡Narco! ¡Flecha! 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 ¡Qué dices! ¡Señor Loco Isaac se enfada, eh! ¡Hola! Mi nombre es Timo HD. Te guiaré en tu primer reto. Loco Isaac no te podrá contactar que en estos momentos ya que está cuidando a su hermanito menor. ¡Claro! No te voy a estar el último reto. En este reto deberás darle a uno de los blancos pero solo uno. Es el correcto. El resto te matará de una manera muy rápida. Buena suerte y disculpe a Loco Isaac, eh. En este reto deberás darle uno de los blancos pero solo uno es el correcto. El resto te matará de una manera muy rápida. ¿Cuál es el verdadero? Ahí vamos a ver si es este. ¡Ostras! ¡Bajar luego de leer! ¡Ostras! ¡Bajar luego de leer! ¡Ostras! ¡Bajar luego de leer! Ahora hay... ¿Licor? Ok. ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Eso está mal? No. No sé si es algo bueno hacer. ¿Eh? ¡Que como mola! Soy un amigo de Loco Isaac. Seré uno de los tantos que te diré en este mapa. Espero que disculpes su locura pero le ha afectado que pienses su mapa tan sencillamente. Mi nombre es Bosue o más conocido como Bajo el Mundo de Babé. ¡Oh! Mira este ayudo en el segundo mapa. En este reto deberás hacer un sencillo parkour en un estado de ebriedad. Para llegar a conseguir algo que te quite la borrachera y conseguir pasar al siguiente reto. ¡Suerte! ¿Me tengo que tomar esto? ¡Ah! ¡No! ¡Te lo das solo! ¡Mareo! ¡Ja! ¡Ostras! ¡Parkour borracho! Me voy a quedar un poco de licor. ¡Mola! ¡Voy a tirar esto por aquí! ¡Ostras! 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 Es que... No hay visión de la profundidad, eh. Que digas lo que quieras, pero... ¡Ostras! Es difícil, eh. He empezado a hacerlo ahora. ¡Ostras! 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 No me fastidies. Eso es muy difícil, eh. O sea, no tengo... No tengo... Pierdo totalmente el sentido de la orientación. Lo voy a empezar a hacer ahora. O sea, pierdes... La... 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 La profundidad... O sea... ¡Ostras, tío! Vale, esa... Veo que siempre estoy saltando de más. ¡Ostras! 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 ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Qué me cuenta? Esto es demasiado difícil. ¡Ostras! Me estoy mareando de verdad. ¿Qué dices? ¡Ostras! ¡Me ha llegado! Vale, ahí... Creo que también podría llegar... Sí. Es que noto... Como que se mueve, tío. Digo... Digo, no voy a llegar... ¡Ostras! 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 ¡Corre! ¡Vale, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, ya! ¡Ya, ya, ya! Vale, ya, ya... Estas cosas las tengo de mujer. No sé... Yo voy a cogerla y ir dejando cosas del Isaac. Esto me lo puedo poner o algo... No, no puedo. Reto y consejo. A ver, las cosas de... A ver, el reto uno se deja aquí. Esto... A ver, no se deja esto. Porque no hace más que molestar y no creo que vaya a usarlo luego para nada. Luego sí tengo que dejarlos para arrepentir el mismo. A ver... Sombrad, mi nombre es Chito Cracker. Como mola, le ha pedido a sus amigos que le hagan el juego. Y estoy aquí para ayudarte a encontrar tu paso al siguiente reto. Deberás encontrar la entrada secreta al siguiente reto hasta lograr salir de este mapa. Buena suerte. ¿Viste? ¿Has soñado con atravesar las paredes? Jope, pues este reto ya estaba en el 1, eh. Los discos tal vez te ponen idea. Solo tal vez mejor déjalos sonando. ¿Pero qué nada dices? A ver... ¡Ah, mira! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué dices? ¡Sácate, sácate, sácate! ¡Uh! No pienso ponerme eso. ¡Qué terror! ¡Qué terror! A ver, pues tengo que atravesar las paredes. Ya, bueno. Eso ya es un reto fácil. Vaya. Estas tú que pongo yo un disco de mierda de eso. Qué susto me he llevado. Vale, pues en lo primero no está. Por lo que estará en uno de estos de aquí arriba. Vale, ahí está la escalera. Me acuerdo lo que va a estar en el final porque... Parece un hombre pedecible este. Tampoco que digas... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mierda! Espero que te funcionen los screamers. Te esperan más retos. ¡Qué susto me he llevado! Me cago en todo. ¡Hola! Veo que te ha puesto la broma de mal gusto del loco Isaac. Mucho gusto. Mi nombre es Niki Baku... Estoy temblando ya. Bakulima. Me toca guiarte al reto de parkour sencillo. Tres en total de parkour. Según tengo entendido te gustan mucho. ¿Verdad? ¡Qué asqueroso! Es que mira cómo lo sabe el tío. Mira cómo lo sabe el parkour de verdad. Mira cómo sabe mi odio. Eterno. ¡Ahí va! Me caí. Nada. Volvemos a... Ostras. Podemos empezar. Oye, pues los screamers. ¿A qué ha venido tío? Que yo me asusto. Caray. Vale, bien. Ya estamos en el siguiente. ¡Hay checkpoints! Deben de ser... Hola, mi nombre es J. Leonidas. Que también lo conocí. Y este reto se han pasado todo sin caer al vacío. Tal vez lo recuerdes. Sí tío. Pero que poco originales soy, ¿no? Si tenéis que hacer lo mismo. Ah, no. Que si va a haber muchos retos. No sé qué. Son nuevos. Novedosos. Pero estoy haciendo lo mismo. ¿Pero qué? ¿En serio? Las narices. Dale. Pues perdonadme porque no había visto esta belleza de aquí. Ya decía yo que no hay checkpoints. No lo había visto. Vale, ya me acuerdo cómo se pasaba esto. Claro. Si es que es fácil. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Difícil no es. Será muchas cosas. Es difícil, ¿no? ¿Es medioso? Sí. Es difícil. Consejo. Poción de visión nocturna. No. O sea. Dice que lo está diciendo otra cosa. Pero está escrito por el loco Isaac, ¿eh? Ahí... Hayas patinado, amigo mío. A ver. Mucha agua. Mi nombre es Domi.ti. En este reto esperas que pase un laberinto de agua y mi consejo es que no te hago. Quizás hay suerte. No me entira porque aquí dice. Usas poción de visión nocturna para poder ver mejor y en el techo habrá torturas para poder tomar aire. Todo el laberinto es de agua. Estoy seguro. Vaya. Hay que verme todo esto. Un flasco con agua. Pero... ¿Pero qué? O sea. Padecí. Si que tengo visión nocturna. Ostras. ¿Cómo voy a padecer aquí, eh? Yo creo que ahogarse... Ahogarse es de las peores formas de que te puedes morir, eh. Creo yo, eh. ¿Te imaginas el desespero? ¡Ah! Te ahogas. Ostras. Mola. Me encantado, eh. Este reto. A ver. Vamos a echar un ojo. Vale. No sé. Solo hay un camino en el momento. No. Voy a dos. Voy a una. Entre esto y los screamers. A ver. Pero... O sea. Que cristal. O sea. No puede pasar esto. Algo me estoy perdiendo, eh. Ostras. A ver. A ver. Cambio, me arrepiado. Pues nada. He dado la vuelta entera. Jajaja. A ver. He dado la vuelta entera. Que maldito asco. O no. A lo mejor había que venir por aquí. De momento se lo he visto un camino. Es loco Isaac, lo veo capaz de hacer algo así, eh. Oh, no, no, vale, vale, aquí he venido. A ver, la llaman a mi puerta. Ah, pienso ir. A ver. Uy, mirada hacia arriba, mirada hacia arriba. En todas las esquinas parece ser que hay una de estas. Me parece haber un jugador más allá atrás. Y me lo podría creer, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que me asfixio. Mira, ¿puedo ver el laberinto este aquí? Pues está complicada la cosa, eh. No es moco de pavo. A ver. Míralo. No, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el final? ¿Dónde hay que llegar? Ahí, no. ¿Eh? Me quedé atrapado. No, aquí no hay. ¿Qué narices? Se me hace noche, tío. ¿Qué narices? Ostras. ¿Y esto? Que me asfixio. Pues voy a pasarme el mapa y ahora grabaré. Porque es que es muy largo, eh. Bueno, ha sido dejar de grabar y encontrarlo. He llegado desde un poco más para atrás, pero para que lo veáis. Está muy bien hecho la idea, eh. Me ha encantado. He ... Me ha encantado la idea del laberinto de eh ... Me ha encantado la idea del laberinto de agua, eh. No lo había ... No lo había ... Creo que alguna vez... Lo había visto o algo Pero no, me ha encantado ¡Oh! ¿Qué narices? ¡Que eso es el final! ¡Ya me han troleado! ¿Qué dices? Ah, pues voy a buscar el final Isaac Maldita seas, compañero Es que resulta que por un lado Te morías, pero por el otro estaba la salida Y es que es muy gracioso El Isaac, de verdad Es que tiene la gracia Donde yo le diga Señora el loco Isaac Es que tiene mucha gracia Permitid usar Game Mode Poción de rapida Gracias, compañero ¿Ves? Se dice el loco Isaac Bueno ¡Ostras! Ya encuentro, cierto Lo primero, lo primero Hola, mi nombre es Nicolas Demegame9 Y en esta prueba verás Ir lo más rápido posible Para llegar al otro lado Tal vez lo recules del primer mapa Pero como no Como ves, esto se complica un poco más Suerte y que la fuerza sea contigo Ese detalle Ese detalle me ha gustado Voy a dejar esto por aquí Esto por aquí Y es que está la feo importante Voy a intentar hacerlo primero Sin Game Mode No, no me caigo He dicho que se está permitido usar Game Mode Pero ¿Para qué? ¿Para que no te caigas o qué? Voy a tomar más otra vez Creo que de ayuda Está genial Esto me lo hago yo O sea, tíame Voy a tomar Voy a tomar otra Porque no veo por qué No, 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 no Venga ya No fastidies Mierda Bueno, a ver Se puede hacer, ¿eh? Sin Game Mode 1 Creativo Creativo No Game Mode Es creativo Se puede hacer, ¿eh? Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me caigo, tío! Es que me da un lagazo al finalcillo Bastante bonito Me ha gastado al final todas las pociones ¡Vamos! ¡Ah! Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está mi checkpoint? Aquí estás Ahí tengo todavía la velocidad El infierno Reto 8 Regresa al modo survival Estaba en survival, compañero Yo no soy de... ¡Rampiosos! Ahí estamos Al Nether A ver, a ver A ver, Nether Vamos Parkour 2 ¡Claro! Hola, mi nombre es Yogi-san Te doy una calurosa bienvenida al infierno Esta prueba Calurosa De veras, no De veras llegar hasta el otro lado del mar de lava Haciendo un parkour O freerun Como prefieras Saludos desde Japón A por unas narices Este no es de Japón ¿Cómo que freerun? No he entendido lo del freerun No he entendido lo del freerun Del todo Pero vaya Yo corro y... ¿Tengo la velocidad? Sí, sí Tengo velocidad ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy cool Estoy cool Estoy cool Estoy cool ¡Hop! Estoy cool Un HD 1000 rounds 360 No, mi 80 Claro Si no no es HD Vamos, Levillator Me dice estas cosas A ver No multiplases No le veo la dificultad O sea Estos retos de la muerte ¡No! ¡Uf! ¡Ostras! Creo que son... ¡No! Menos hardcore Que los primeros Sí, estás tú Ahora que me hago la vuelta Venga Venga Estás tú Ahora que me voy a ir A engañar Mira está el líder ahí Venga Me mueve Cero Bien hecho Ahora regreso Estás tú Que me volvía yo A hacer el pacto Me había pasado Me faltaba uno La gente me entiende ¿Vale? Tengo razón Sé que tengo razón Asesino de Wither ¡Uf! ¿Qué? Reto 9 Interrogante Sé una de las cosas Sobre ti Como Que odias a los Wither Y el parco Entra escaleas Que no puedes Eso era la venganza Atención El hombre Isaac Ah Que hay que quemar Esto ¿No? Me he perdido algo Es una de Wither ¿Tengo que quemarlos? ¿Tengo que quemarlo? ¿O qué? A ver ¿Pero qué? ¿Narices? Voy a intuir Que es así Voy a intuir Que es así Pero Pero a ver Asesino de Wither La megastructura Está bien hecha Y tal Pero Ah Pues sí que era así No Sí Sí Era así Míralo Con perdón Vaya mierda Ya podías haber metido Un Wither O algo de verdad Con perdón Isaac Vaya mierda Vaya mierda He sido muy cutre Nada Fue una broma Ve en frente a Tal Wither Isaac Te quiero Demasiado Te quiero Demasiado En serio Te quiero Es mi amor Platón Y lo voy a hacer Más pobre Isaac Te amo Es que Todo esto A la mierda Me voy a comer una De rapidez Y de besión Nocturna Por los Loles ¿Cuál era? Esta Wither Clavazas Clavazas Claveras Claveras de Wither Pues este es Más corto Si el Wither No me revienta La boca Pues Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto me lo tomo Ahora mismo Y esto por aquí Y esto por aquí Las SoulSan No me las has dado ¿Eh? Isaac Isaac Hola Mi nombre es Electro 1-0-1-0-0 Eso es tonto En binario En esta prueba Verás encargarte Del mod más terrible De Mike La entrada El último reto Está detrás De él Deberás invocarlos Poniendo Tres cabezas Del Wither En su lugar Aléjate después De eso Te deseo buena suerte Gracias Amigo mío Dios mío No Cabezas de hombre ¿Tengo que quitarlas? Intuido que sí ¿No? Esto es para los idiotas Que no saben Como si un poco Un Wither Para los super Noobs ¡Vamos allá! ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¡Ey! ¡Ey! Wither ¡Ah! ¡Ostras! ¡Que estoy en pacífico! ¡Ah! Vale, 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 vale Ya entiendo Ya entiendo Claro No A ver Te voy a volver a ponerlo ¡Ahora! ¡Ya pide! Tú y yo nos lo vamos a pasar Muy bien Venga Venga Flota Ahí está ¡Ahí está! Ya me ha metido ¡Ya me he visto! ¡Qué hueco! ¡Qué chiste! ¡Avienta! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Y tengo la estrella del inframundo! ¿Por qué me ha dado todo esto? ¿Cuándo consigo ya absorción, regeneración? ¡Ah! Vale Sí Es por la manzana dorada ¡Claro que sí! ¿Qué tal Wither? ¿Este era el último reto? ¡Ah no! ¡Hombre! ¿Cómo va a ser el último reto? Esto es ya todo lo que tengo, ¿no? Arco poder Cabezas de zombie para llevarme una por si Acaso sobre mí ¿Qué? ¡Atra espada! A ver ¡Reto final! ¡Ostras! ¡Reto final! ¡Reto final! ¡Reto final! ¡Reto final! ¡Oye! ¡No voy a apoyar la cuerda, hombre! Al final has llegado el último reto Este reto solo tendrás que matar a cuatro zombies Que están enfrente tuyo A cerca del pan Y activa el interruptor Pero tendrás tanta ventaja Que digamos Recoge tu equipo Y prepate para la batalla final De este mapa ¡Te deseo buena suerte! ¡El loco Isaac! No entiendo la... Rayo en pequeñe Sedor activado Prepárate para ser disminuido a un píxel ¿Qué? ¡Hala! ¡Oh! ¡Qué guay! Como en Titan Como en... Como en... Titan Objetivo... Objetivo final Llega hasta el otro lado Haciendo el parkour 3 Game mode Opcional Ah, no lo voy a hacer Mata a los cuatro zombies Y pulsa el botón para terminar el mapa ¡Qué guay! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Son gigantes! Han puesto el plugin ¡Qué guay! ¡No! ¡Mierda! Me voy a querer coger las cosas No mola porque dice ¡Ah! Rayo en pequeñecedor Te reducimos a un píxel Y lo que en realidad ha hecho Es llevarte a otra zona Está muy chulo, ¿eh? ¡Isaac! Un aplauso para ti Me ha encantado, ¿eh? Te lo digo la verdad Me está encantando el mapa Es el reto final, ¿eh? Me ha encantado Pero el zombie no tiene casco Ahí está el problema Yo quería mis cascos de oro Si consigo casco de oro Gano la partida Esa es mi regla ¡Oh! Si no podían faltar escaleras ¡Oh, sí! ¡Claro, Isaac! ¡De verdad! ¿Cómo sabes lo que me gusta, tío? ¡De verdad! Me vas a suscribir a tu canal Solo por... ¡Ah! Me vas a suscribir Por favor, suscribir Pasaros por... ¡Eh! Ese esqueleto no tendría que estar ahí Ese esqueleto rompe con lo establecido Claro, me has lechado A ver... ¡Claro! Que sí, Isaac ¡Venga ya! ¡Ah! Bueno, al menos no está flotando en el aire Estaba pegada a la... Al burayón Vale Sí, veo que si me matan Voy a tener que volver a hacer esto No hay checkpoint ni por nada Ah, pero yo he jugado a Titan's Hammer ¡Sé cómo se hace esto, perras! ¡Morir! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡Venga, Titan! ¡Vamos! ¡Uno menos! Esto es fácil Tratos de la muerte sería subir a 50 O algo así Pero además es que... ¿Ves la espada que llevo? Pues sin Titan's Hammer me lo cargo con la mano Este mapa debe hacerse mucho antes de Titan's Hammer, ¿eh? Pero me encanta Este mapa es de la 1.7.2 Será por el... ¡Muere! Será por el plugin del gigante Porque Titan's Hammer es igual... ¡Venga! ¡Muere! Pero a lo mejor no tenía que hacer esto A lo mejor me he equivocado Porque por ahí... Ah, vale, pensaba que era otro parkour Ah, no, vale Eh... Ya está, ¿no? Salida... Mátalos primero Ya están muertos ¡Felicidades, Leviatron! Has completado los retos de la muerte 3 Acércate y activa la TNT Ya ni siquiera te dicen lo que... Lo que tiene que ocurrir ¡Ay, Dios! Me encanta el loco Isaac Os recomiendo mucho que... A ver, postdata No, crédito Crédito Primero, a ver Eh... Créditos Gracias por haber jugado este mapa Y haberte divertido Asustado Reído Pegado Algún re... Reggae Enojón Ahora me lo explicas Isaac, ¿vale? El loco Isaac Búscame... ¿Pero qué? Vale, ahí El loco Isaac Búscame en YouTube Claro que lo voy a hacer, compañero Espera un segundo En la historia... Todo en la historia es una broma En realidad me alegra mucho que jueguen mis mapas Y se diviertan haciéndolo Claro que sí, Isaac Así que sí Explota Búscame en... Ahí está Explota ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ahí estamos Pues nada, damas y caballeros Pues... En fin, damas y caballeros Pues aquí terminamos el vídeo Loco Isaac Quiero que hagas un 4 Quiero que hagas un Retos de la Muerte 4 Voy a llamarte ahora mismo Y voy a decirte Que tus retos de la muerte Son De lo más épico Que he jugado en mucho tiempo Tiene muchos suscriptores No sé si me hará caso siquiera Pero se lo voy a decir, ¿eh? Porque... Porque sí, se lo voy a decir Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Pasaros por su canal o algo A lo mejor puedo hacer yo ¿Eh? ¡A ver! ¡Me ha caído mi flecha! ¡A ver! Me encanta Soy un fan Es loco Isaac Me queda la flecha hacia la tierra arriba Y bueno nada Espera vamos a hacerlo guay Espérate Que está todo calculado En fin damas y caballeros Pues nada aquí terminamos el vídeo Like y suscribiros si os ha gustado Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Wooow!